Tres policías de civiles infiltrados fueron detenidos por la Guardia Indígena Ecuatoriana. Dos infiltrados, un coronel de la policía está diciendo que él se hace a cargo de ellos. Uno de ellos está detenido con una granada y aquí va este coronel. ¿Cómo se llama usted, coronel? ¿Cómo se llama usted? Ahí vemos los tres infiltrados que captura la Guardia Indígena con uno de los coroneles de la policía. Esto en el marco del paro nacional. Hay que decir que esto sucedía mientras las comunidades indígenas esperaban la reunión a las afueras de la Basílica del Voto Nacional, en donde se reunían el gobierno nacional del Ecuador y las naciones indígenas. También hay que decir que a estos policías se les encontraron artefactos explosivos que estaban manipulando en ese momento en el lugar donde esperaban las comunidades indígenas. ¡Suscríbete al canal!